Fórmula Otero, efectos generales, pero hablemos de los efectos, simplemente de los efectos del juicio de amparo, porque viene otra reminiscencia histórica que te quiero plantear y que ustedes dos conocen muy bien. El amparo normalmente, en cuanto a los efectos de las sentencias, ha tenido una naturaleza restitutoria del derecho, es decir, hay un derecho violado, se advierte así por el Poder Judicial Federal y entonces se ordena la restitución en el goce y disfrute de ese derecho para la persona quejosa, la persona que acude en carácter de quejoso ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Esto es lo que puede dar el juicio de amparo? O también aquí estaríamos, como muy bien decía Juan Pablo, ante un nuevo paradigma, ya no de efectos generales, sino de efectos nada más. Es muy buena la pregunta porque cuando pensamos en los efectos del amparo, muchas veces o estamos enfocados en efectos generales, colectivos, o solo en la restitución, pero respecto de amparos que solo van a incidir en el individuo, ya no hablamos de efectos colectivos, la gran pregunta es, ¿cuál es el alcance de la reparación individual? Ya no vamos a hablar si puede beneficiar a la sociedad, a un grupo, a una cierta población, etc. Si no es un caso individual, ¿cuál es el tipo de reparación que me permite el juicio de amparo? Ahora, el relato, yo así lo hablaría, el relato tradicional histórico, como bien lo refieres doctor, es la restitución. La restitución significa, en pocas palabras, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. El relato sería así, vivimos todos en un estado armónico, donde gozamos de nuestros derechos humanos, muy felices, viene un incidente, un acto, una omisión de la autoridad, rompe con esa armonía, por eso vamos al amparo, y el amparo lo que hace es, vamos a regresar al estado armónico. Entonces, ese es el relato tradicional, y no solo es el relato tradicional, sino además la primera sala en el amparo en revisión 706, diagonal 2015, dice, es, al día de hoy, con todas las reformas de 2013, el efecto más importante del juicio de amparo, y por ende no lo debemos pensar con otras medidas como son satisfacción, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, como las que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese no es el modelo del juicio de amparo. Que, por cierto, nada más, aquí un matiz, Isidro, que creo que vale la pena para quienes te están escuchando. Ese criterio, luego, de manera implícita, creo yo, se ha ido superando, por cierto. Sí. Ahorita nos podrías poner varios ejemplos, estoy seguro. Justo, lo que quería es, primero, ver dónde estamos parados, ¿no? Ahora, sí quisiera adelantar, antes de entrar a este tipo de casos, que hoy la pregunta que se debe hacer la persona juzgadora no es si puede emitir otras medidas o efectos distintos a la restitución. Hay diversos precedentes de la primera y la segunda sala que responden eso de manera clara y contundente, sí, sí puedes. La pregunta ahora que debemos hacernos es, ¿en qué casos está justificada una medida distinta a la restitución y por qué? La sociedad ha avanzado y muchas veces se acude a la justicia no para restablecer el status quo, sino para transformar el status quo. Y aquí el problema es que todavía seguimos enfrascados en decir, si no puedo restituir, no puedo reparar. Y entonces tengo que declarar la improcedencia del juicio de amparo porque se ha consumado de manera irreparable. Pero ojo, el que no pueda restituir no significa que no haya reparación, sino que tenemos que repensar qué reparaciones son posibles ante la imposibilidad de regresar las cosas al estado en que estaban y sobre todo si advertimos que no es una violación aislada, un incidente como este relato, sino es una práctica sistémica o institucional. Porque si no dejamos el amparo y dictamos algún tipo de reparación, entonces estamos solapando las violaciones a los derechos humanos y las vamos a dejar impunes. Entonces esto ya cambió y me parece que hay muy buenas pistas en los precedentes de la Suprema Corte que nos avisan a todos, ojo, este es el modelo tradicional, pero es solo la regla. Hay excepciones y ahora la gran pregunta es cómo vamos hilando esas excepciones.